Hola que tal amigos, como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y que tengan un excelente y sobre todo un maravilloso día mis amigos. Bien amigos, como leyeron en el título de este maravilloso video, por fin, una vez más les voy a mostrar como es que alimento a mis serpientes. Están de este lado y ahí se encuentra el Tony y de este lado se encuentra el Jefa, que es mi pitón gourmet y de este lado es mi pitón bola. Así que les voy a mostrar como es que alimento a mis serpientes con rata viva. ¿Por qué? Porque anteriormente había alimentado con rata descongelada, pero no me aceptaron ya. Tony sí comía y después ya no me aceptó. Entonces lo que hice yo es meterle viva y sí la agarró. Entonces, pues les voy a mostrar como es que alimento a mis serpientes con rata viva. Estoy sorprendido porque voy a alimentar al buen Tony con una rata que no me había imaginado el tamaño. Yo la encargué y yo nunca me había imaginado ese tamaño. O sea, sí me mandaron foto, pero en foto se veía más pequeña mis amigos. Entonces, pues sí me quedé así de, madre, parece un maldito conejo esa rata. Entonces, ya dije muchas veces entonces. Pero como les decía, ahora también voy a alimentar a mi pitón gourmet junto con mi pitón bola. Así que espero realmente que les guste este maravilloso video. Me voy a cambiar para alimentar a mis serpientes. Entonces, pues este video espero que sea apoyado, que le den like y no olviden en suscribirse en su bonito canal llamado Iguano Vlogs. Es totalmente gratis. Que si te gusta el tema de los vlogs, si te gustan las serpientes, los reptiles en general, este canal es ideal para ti. Así que no olvides en suscribirte y en activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún solo video que se subirá en tu bonito canal. Si es que ya te desuscribiste en tu bonito canal llamado Iguano Vlogs. Así que sin más, los dejo con este maravilloso video. Por favor, denle like. Me apoyarían muchísimo. Así YouTube recomienda más el video y lo lanza a más personas. Así que esas personas pueden venir y suscribirse. Y de verdad que me harían un parote para que más personas vean mi contenido y su bonito contenido del canal Iguano Vlogs. Así que sin más rodeo, comencemos con el video. Y bien mis amigos, les voy a mostrar cómo es que alimento a mis serpientes. Acabo de recoger a dos ratas. En la caja grande, como pueden observar ahí al fondo, está un maldito conejo. Literalmente mis amigos. Pinche ratísima, nunca me había tocado dar de comer a una de mis serpientes con ese tamaño de rata, mis amigos. Entonces, ahorita lo van a ver. Y para las personas que estén comiendo, están advertidos que son escenas fuertes. Para personas sensibles, también este pequeño video va a ser un contenido algo fuerte. Entonces, si te gusta la adrenalina o los reptiles, quédate viendo este maravilloso video mis amigos. Así que vamos a empezar abriendo. Primero la chiquita, que va a ser para mi pitón burme, es Jeffar. Y después, el plato grande. Tony. Así que después le vamos a ver la ratota. Así que, dejen su like. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún solo video que se subirá en su bonito canal llamado Iguanoblogs. Así que sin más, vamos a alimentar a los bebés. Bien amigos, primero vamos a alimentar a Jeffar. Aquí tengo la bolsa de la rata. Aquí tengo la chiquita. Aquí tengo la chiquita. Y nos alejamos porque después te escuchan. Eso es lo que acaban de escuchar. Ya la trenzó. Ya la trenzó mis amigos. Ahí pueden observar. Ahí están mis amiguitos. Ese es uno mis amigos. Ese es uno. Y el Tony ya anda esperando el plato grande. Entonces, aquí está el buen Jeffar que acaba de comer primero. Y ya ahorita seguimos con la ratota. Que inclusive no tiene un ojo mis amigos. No tiene un ojo la rata. Entonces, ahorita la voy a ver. Ahora, si vamos con la rata grande que parece un maldito conejo literalmente. Y como les vuelvo a repetir. No tiene un ojo. Entonces, ahorita se las voy a mostrar. Déjenme los pongo de este lado. Y déjenme pongo el otro guante. Y ya está listo. Ahí está la maldita rata. Ese parece un maldito conejo. Vean el tamaño. De su lado derecho no tiene un ojo. Y está enorme. Dejen la tapa porque si no me voy a saltar y madres. Y así es como alimento a mis serpientes. Como pueden observar, buscan primero la cabeza. Como pueden observar, ahí van poco a poco. Así está. Comerse toda. Sin algo. Y de este lado, ya se la terminó de comer. Ahí le tomé unas fotitos para la miniatura. Pero vean. Qué chulo ha de ver esto. Así que, denle like mis amigos. Y como observaron mis amigos, la verdad, sí batallé. Solamente con darle de comer con esa maldita rata grandota. Ya estaba vieja, creo. Porque pues como pueden ver, nada más estaba de un ojo. Y pues la verdad ya se veía muy, muy grande. Entonces ya estaba como que viejita. Aparte de que ya se veía así como toda tonta. Entonces, con esa rata sí batallé. Porque la verdad, nunca había dado de comer con este tamaño de rata. Entonces para mí fue muy madres. Mejor hubiera dado un conejo. Porque literalmente parece el tamaño de un conejo pequeño. Así que, sin más que decir. Dejen su like. Y no olviden en suscribirse mis amigos. Y ahorita seguimos continuando con la despedida de este video. Solamente agarré la GoPro para mostrarles como alimento a mis serpientes, mis amigos. Entonces, voy a hacer la última toma. Ahorita ya solamente huella su cuevita. Hay que molestarla porque luego no se la voy a comer. Entonces, voy a llevar y hacerla conmigo. Y listo, mis amigos. Hasta aquí el video de hoy. Así que, vamos con la finalización de este maravilloso video. Y ya por último, les quiero mostrar cómo se la termina comiendo, mis amigos. Vean. Así que no olviden dejarme su bonito like. Su suscripción que es totalmente gratis. Me apoyarían muchísimo. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún solo video que se subiera en su bonito canal llamado Iguano Vlogs. Y así que, con esta toma, me despido. Bye.